Y con Gershunov, por ejemplo. Gershunov, sobre todo. Qué rico, ¿no? Gershunov. Gershunov es un personaje inolvidable. Inolvidable. Tan argentinos, además, ¿no? Caramba. Los gauchos judíos. Tan criollos, ¿no? Y César. Los gauchos judíos. Ese porteño que caminó todas las noches de Buenos Aires, caminó César Tiempos. Qué bello, ¿no? El trozo aquel en que se celebra justo con el 25 de mayo la fiesta patria, en que él invoca la bandera y el himno, es un trozo de los gauchos judíos que está hecho no solamente por un escritor, sino por un judío, como yo le dije antes, amante de la tierra en que vive, y por un poeta. Gershunov era un poeta. ¿Cómo era eso? Toda la prosa de Gershunov. Pero, ¿cómo es ese párrafo? ¿Lo recuerda usted? No, ahí está en el libro. Pero usted tenía... Usted me dijo, hoy charlando, me dijo algo, unos versos sobre la patria que son muy, muy lindos. ¿Por qué? ¿Sobre la patria? Sí. No por una patria determinada, pero es por la patria de todos los hombres. Está escrito por... Pero no nos agrandemos tanto. Recemos ese poema por nuestra patria. Bueno, se llama Camino de la Patria. Es un poema que me gusta mucho. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos, sin ángel de la guarda. Cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas. Cuando en el trigo, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra. Cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca. Cuando la libertad entre a las casas con su pandiario, con su hermosa carta. Cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza. Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos deja él mismo sus sueños y su manta. Cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mira y en el alma. Cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Cuando a las casas se encuentran las banderas de número uno. Cuando el hombre seja deigare.